De esos de la fruta. Nuestros bancos, era un banquito de un tronco de madera y de mis hijos eran los botes esos, las latitas de los tornachiles vacíos. Ahí se sentaban. Ahí nos sentábamos a comer. Y era con leña. Sí, en el comán coceamos todo, torteabas, hacía de almorzar. Estamos aquí en la comunidad del centro, pertenencia a Ferdinand Zacatecas, estamos con nuestra amiga, ¿cuál es su nombre, señora? Berta Favela Romero. Oiga, señora Berta, qué bonito tiene Adorno todavía, como debe de ser una cocina acá, en la comunidad. ¿Cuántos años le llevó a aprender a cómo acomodar los trastos, qué hacer, así, con todo esto? Pues no, yo creo, eso yo creo. Nada más que simplemente, pues, no tenía uno. He tenido, hemos tenido ya con el paso de los años, comprar unos sus trastes. Y a poquito. De a poquito, comprando mis trastes, comprando mis jaros. Aquí para el 19 de marzo viene Trocas y compra uno lo que le hace falta, de a poquito. Y compra sus garritos y los acomoda. Sí, compro mis jarritos y, pues, ahí se ofrece un cafecito, los agarra uno, los descuelga, los toma y... ¿A cuántos de nosotros no se nos viene a la mente nuestros antepasados con estas cocinitas? Así que ahora, pues, tienen gas, pero antes era leña. Pura leña. Y que ustedes están en un lugar donde hay mucha leña, pero afecta. Sí. Afecta los pulmones y todo esto. Pues, ahí está, este, mándale un saludo. ¿Tiene familiares ahí en Estados Unidos? Oh, sí. A ver, ¿en dónde y aquí en...? Tengo en Dallas. A ver, mándale un saludo. En Dumas tengo mis hermanos. ¿Tu hermano? Ajá. Algonzo de la Torre, Tomás de la Torre, Patricia de la Torre. Y en Dallas tengo a mi cuñado Guadalupe. ¿Ah, sí? José Guadalupe lo tengo, este, mi único. Tengo Hipólito Castro. ¿Y mi güera, mis nietos? Pues, dígales que se están perdiendo esto. Mire, y yo me los voy a comer ahorita. Mire, nada más. Chéquese nada más. Sí. Esto es borrego. Esto es borrego de surco. Canto de borrego. Este es mi plato. Y vea qué bonito. Pues, así, las cocinas, en las comunidades, con mucho amor. Adiós, hijo. ¿Qué te pasa? Todo. Muchas gracias, señora. No, no tiene de qué. ¿Qué, qué? Un humil de cocina. ¿Qué me ofreció ahorita de comer? Ah, este, es carne de borrego estilo barbacoa y unos frijolitos. Unos frijolitos guisados. Excelente. Estas hechas a mano. Con tortillas hechas aquí en el rancho. Hechas a mano, eso es lo que me faltó mostrar. Sí. Estas son hechas a mano y que aquí, pues, no se batalla por la tortillería. No. Son hechas con esas manos. Te caes, hijo. Esas manos trabajadoras. Muchísimas gracias. Saluden, por favor, a sus familiares, amigos. A todos por allá en Estados Unidos. Los que nos procuran y los que no nos procuran, pues, también. Los que nos procuran y los que no nos procuran. A Dios, los que no nos procuran, adiós. ¿Y el plan tiene allá familiar? Sí, ¿en dónde? En Texas. ¿A quién? Tengo seis hermanos. Emilio Hernández, Iván Hernández, Enrique Hernández, Marta Hernández, Leticia Hernández y Adriana y para todos sus hijos. Ok. Muchísimas gracias. Pues el campo no cree que la vida es muy fácil, pero se adapta el ser humano a salir adelante. Muchas gracias.